A mí siempre me llamó la atención que en cada barrio había una muchacha que bailaba y que le enseñaba a las niñitas del barrio, de la comunidad a bailar. Siempre es como en casi todos los barrios, casi sin excepción, eso pasa. Tengo exactamente desde los 13 años trabajando con niños y es mi pasión. Para ellos, ustedes le pueden preguntar qué es danza y le pueden decir lo que sea. Es sabrosura, es disfrutar, es vivir, es sentir. Sinceramente estoy conmovida, no tengo palabras para explicarles lo hermoso y lo importante, que es una iniciativa como esta, que estos grupos de niños y jóvenes tengan la oportunidad de bailar sobre un escenario, de mostrarse y de expresar sus emociones, sus ideas, sus sueños a través de la danza, no tiene precio. Realmente iniciativas como esta que ha hecho la alcaldía de Sucre son un ejemplo a seguir y ojalá que sean muchos, muchos años de Así Baila Sucre. Felicitaciones de todo corazón. Esto se hace gracias a el apoyo de la alcaldía de Sucre, al apoyo de la Dirección de Cultura de Sucre, y eso es muy importante reconocer, porque sin el apoyo institucional esto no se hubiese podido hacer de esta manera tan fastuosa, tan grande y tan respetuosa. Para la Dirección de Cultura, este tipo de festivales y de concursos es un compromiso con las agrupaciones culturales que hacen vida en el municipio de Sucre. Siempre lo digo, nosotros tenemos un censo que alimentamos día a día de los cultores, de las agrupaciones culturales que hacen vida y de los espacios posibles para hacer cultura dentro del municipio. De modo que cada una de las agrupaciones tenga igual derecho y oportunidades para participar. A partir de ahora van a tenerse ustedes a sus equipos de música y cuenten siempre con el apoyo de la Dirección de Cultura y de la Alcaldía del municipio de Sucre para fortalecer a todos los grupos culturales de todo el municipio de Sucre. Mi nombre es Hilda Toro, represento a la agrupación Expresión Folclórica Abilio Reyes y nuestros fuertes son las manifestaciones tradicionales de Venezuela, porque consideramos que la cultura venezolana hay que darle mucho valor y esa cultura tiene que mantenerse en el tiempo. La gente se ha agolpado a participar de una manera hermosa y comunicativa y bueno, y quieren aprender y quieren bailar y tienen toda la energía que necesita un buen bailarín para echar para adelante. Queremos inculcarles a ellos tanto el deporte, la cultura, danza, su folclor, que todos lo conozcan, por eso nos destacamos más en el folclor. Una de las cosas que más me ha impresionado es la variedad, la diversidad que hay en los estilos, porque hemos podido ver nacionalistas, tradicional, contemporánea, danza de calle, hip hop, urbano, pop. Y también hemos visto danzas de otros países, como por ejemplo la experiencia de la cumbia que se presentó ayer, que fue bellísima y es parte también del universo que tenemos aquí, del universo social que tenemos aquí en el municipio de Sucre. Para aquellos años que no había el movimiento que hay ahora, la burrita de Petare era la gran alegría, y muchas familias de este sector y esta plaza que tantas veces lo vio, el maestro Villo que lo vio en el 39, es la cuna, es la esencia de la burrita de Petare. Muchas gracias, mucho éxito, y a ti se ve, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Suerte, optimismo y esperanza que sí se puede. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Fue fundada en el año 1979 en el barrio de la agricultura y hace vida en la Casa de la Cultura, acá en el casco colonial de Petare. Soy de Mariche, kilómetro 16, barrio Las Flores. Trabaja, estamos ahorita en el casco colonial de la zona colonial de Petare. Vengo de Mariche, del barrio Buenavista. Estamos ubicados en José Feliz River, la zona 9 de Petare. Estamos situados en la carretera Petare-Santa Lucía, kilómetro 21, sector La Casita. Estamos ubicados en la comunidad de San Blas, sector La Casona, parte baja. Ubicados en la avenida Nebrón. Estamos ubicados en el centro histórico de Petare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!